Si lo dividimos nos darían un millón por persona No, son 10 millones por persona Entonces es algo grandioso ¿Verdad que sí? Maldito sea Con mi mujer de nuevo No olviden, vamos a presionar este, a ver 28 No tiene nada que ver con Magiocamia, así que va, no importa Yo puse los subtítulos en español, a ver Ok, screw it, what is wrong with your voice? No idea what you mean, K-Pack Heeeeh 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 I know what you're supposed to sound like It's called a dub, buh It's called a dub, buh Nooooooo Overdubbed by tons of people, I mean, you see Hey, get away from my girl What the? It's my ex Look, smally baldy, I told you it's over The last time we were together, I crushed your pelvis I'm okay now I'm training the ways of I-FOOF-Q I, oh, what now? And I have a full sack You said soup beans What? I just want to be enough to please you What? Well, you know how Tien has a third eye? Well, you have a third leg, baby It's a little special, cariñoso, boss, eh? We're gonna empty both of your sacks Okay, let's get the hell out of here Ese fue el caso No, stay or I'll kill you It's harder if someone watches What? You're f***ing Get me there And this who's wrong now? What? Destruct your dick You f***ing coward Rek, pero no lo que sé. Ah, mierda. ¿Dónde lo que voy? Ah, recuerdo niños. Ah, sí, niños! Quiero hacerle un niño y le llamarlo después de tu ex, ¿Verdad, Vegeta? ¿Refame algo? ¡Oh, sí! Imaginaré esos colores de las dragóns. Es porno gay, Sergio. Ah, pero te lo parás, ¿es 3D? Claro, tontito. Ah, ok. 3D, 2D en el cu... Que mierda. Ok, este fue muy bizarro. 2D.